Está cerrando, eh. Buena, Kano. Me muero, Kano, me muero. Me muero. Corre, Kano, cúrame. Ah, que es el Giri, tú. Como me quite el escudo legendario que me lo ha dado yo, tío. Tío, como nos cierre aquí, me paro de la boca. ¿Rota el escudo? En el suelo uno, en el fondo. Eh, aquí atrás tenemos a uno, nosotros. En el suelo otro, al fondo. Verti. Sí. Muertos dos. Vamos. Sí, ni escudo de ahí arriba, tío. Vale, rociarle si podéis. No, 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 que va, que está fuera de punto. Está al máximo, ¿vale? Están disparando. Sí, lo veo. Viene un tío por aquí abajo. Buenísimo. Otro, otro. Está arriba, tú. Verti. Vamos. No, me ha reventado. Qué buena. Me meto Fennish, eh, del tirón. Lo coge tú de su armadura, que era morada, creo. No, hombre, tío. Qué manía con darle al minimapa, tío. No hay suelo y estoy muerto. Tienes curaja, ¿no? Ya. Muerto. Buena. Ahí da. Uf. Muerto, muerto. Muerto. Delante, eh. Muy delante. O sea, aquí al lado. Muy delante o aquí al lado. Solo. Solo uno. He rematado a otro. Venga. Eh, está subiendo por aquí. Hago una bala, canon, literalmente. Madre mía, más 96. Ya te respeto. Lo tenemos aquí delante, eh. Vale, vale, estoy yendo. Sí, escudo uno. Tres pelotones solo, cadornos. Bueno. Solo uno. Estoy yendo, eh. Qué bien. Tres solo otro. Bien. Es que hávez con esa maceta. Ah, te has pillado el doble disparo, vale. No, me la ha quitado el giri, tío Venga, eh, son dos solos Un solo otro Muertos 2-3 Un poco malo, la verdad, no vamos a engañarnos Buena, Kano Eh, Kano, detrás, detrás Estoy muerto, eh No, no, que va Si, me ha reventado con la esta Están tirando la cúpula, son dos, eh Le pidas por la espalda Que buena, Kano Uff, está haciendo tu partida, sin duda, eh Viene, viene el colega, eh Vale Tengo 10 balas de esta arma Madre ¿He quitado el escudo? He quitado cuarenta y pico ¿He quitado el solo? ¿He quitado el solo? Dale, déjamelo Vale No tengo munición, no tengo munición ni nada, Kano. Muerto. Hay otro, eh. Me ha reventado, tío. ¿Por qué no salchas, tío? ¿Dónde voy, güey? Uno en la mierda. Me suelo, güey. Un arma, por favor. ¿Dónde está, Kano? Eh, lo de la esta, lo de la... Espera ahí, Kano, que voy a pillar esto. Está encima, tío. Está uno... ¿He muerto a otro? Estoy muerto. Uh, no, no estoy muerto. Qué bueno, Kano. Madre mía, cómo les he follado, tú. Uh. Dios mío. Dios. Joder. ¿No hay más? ¿Ya no hay más? No. El guiré mata a uno. Y a otro. Ha mirado. Muertos. No, no tenían, no. Este no tenían, no. Este no tenían, no. Aunque hay de aquí arriba, aunque hay de aquí arriba, eh. Buah, no me he sintió ahora, tú. No estamos a ver si hay de aquí arriba. No estamos a ver si hay de aquí arriba. Muchas gracias. ¿No han caído? Están aquí arriba. Buah, no me he sintió ahora, tú. No. No estamos a ver si hay de aquí arriba. Recarga. A, no, está bajando suero, perfecto. Muertos. Sí. Osea... está por aquí. Recargando. 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 Eliminamos a todo el pelotón. No solo otro. Se ha saltado por el lado. Recargando. Eliminé a un enemigo. Buena eliminación. Ha saltado, eh, abajo. Está abajo. Aquí abajo. No, no, está huyendo. Está huyendo. La vangalore. La estoy siguiendo. Se ha ido una bala, tío. Sí, la he visto. Voy a coger la tirolina hacia arriba otra vez. Se ha ido para arriba el todo, eh. Sí, sí, voy a cogerla. No, se ha quedado abajo. La he cogido, pero se ha quedado abajo. Pinedron. Drod destruido, eh. No van a venir por la tirolina, creo. ¿Tú dónde está? Los tenemos debajo. Sí, aquí debajo. Wow. Ayuda. Buena. Buena. Cuírate, Kano, cuírate. Te tiro la habilidad. Cuento Fenix. Seis segundos. Cuatro. ¿Están abajo? ¿Dónde están? Vale, le he quitado esa logidiri. Toma. Veía más gente. Ha empezado arriba. Está reviviendo arriba. Arriba. Buenísimo. Buena. Sí, lo que va... Tira alguna tirolina, Kano. Algún sitio. Eh, aquí abajo. Me tira por él. Está por aquí. Da igual, da igual. Tiramos tirolina, espera. Van con escudo azul uno de ellos, eh. O sea que si les rusheamos igual... Roto un escudo, roto un escudo, roto un escudo. No. Pues... Yo iría por abajo y le rushearía. Rushearle por abajo, le rusheo yo por arriba. Venga. Espera, eh. Pero ya no te tiro, no te tiro. Roto otro de escudo. Vale. Me han visto, Kano. Rushea, 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 rushea. No, estoy muerto, eh. No, no, no. No están mal. Estoy muerto, tío. Sí. Son tres, eh. Kano, aquí arriba. Y otro, Kano, Kano. Solo otro. ¿No? Mátale, Giri. Coño. Le queda uno. Buah. Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. No, es un bot, es un bot, es un bot. No. Tío, no lo he aguantado, tío. Ya la ha cagado. No, está muerto, tío. No lo hagas. Qué cagada, tío. Qué cagada, tío. O sea, ¿cuánto le he quitado para reanimarte? Nada. Jordi está...